Sí, es una arquitectura que la entenderíamos a partir del programa, y aquí es donde creo que podríamos a lo mejor establecer dos líneas de debate o de discusión. Una es que ese interés en el programa, más que en la arquitectura como mencionas, es lo que a muchos críticos han llamado a pensar que Kulka es lo que realmente le importa o está buscando una especie de post-arquitectura, en donde realmente lo que le interesa es la emergencia. Y aquellos usos no planeados. En la biblioteca de Seidel, estas famosas rampas que en realidad no tienen una función o un propósito fijo, pues justamente son estos espacios emergentes que al mismo tiempo son los espacios articuladores de las otras áreas ya definidas o ya de alguna manera prefijadas. Y aunado a esto, algo que igual es importante sobre todo para los chicos que quizás a lo mejor no conocen mucho a Kulka, o están entrando apenas con él, pues yo creo que de primera instancia, creo que ya estamos, y espero estar de acuerdo contigo, estamos contradiciendo la idea de que Kulka no es escultórico, o al menos intenta no serlo, y esto nos lleva a que nos presenta una deconstrucción muy diferente, y esa deconstrucción es más una deconstrucción a nivel de programas, a nivel de tipologías, que a nivel formal. Sí, mira, justo hoy en la tarde me estaba mandando ahí un comentario, un amigo arquitecto, que me decía, que me preguntaba sobre la importancia de Kulka en la post-historia, digamos, ¿no? Y lo que vino a hacer en la arquitectura, y el legado que se va a quedar en 100 años, ¿qué va a ser? Así como ahorita vemos 100 años atrás de ciertos arquitectos, ¿cuál va a ser el legado de Kulka? Y me decía, leí un artículo que decía que es más importante los textos, los libros, que los edificios de Kulka. Y le dije, no estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo con eso, que quizá a lo mejor ese va a ser el resultado de la historia, y si fuera ese, yo creo que sería porque hay una completa desinterés por las propiedades estéticas como primarias. O sea, la estética hay que cuidarse, y es algo de un nivel de interés, pero no es el interés principal. Episodas completas en nuestro canal de YouTube y Spotify.